Listo chicos, buenas noches con todos. Bueno, me presento, mi nombre es Roxana Carranza, soy la actual directora del Comité de Educación Médica de SOSEMURP. Y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar al Dr. Pablo César Santayana Rangifo, quien es biólogo egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Guamanga, Perú, máster en Citogenética y Biología de la Reproducción de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Tiene estudios de segunda especialidad en Biología Molecular y Genética por la Universidad Nacional de Turjillo, Perú. Actualmente es coordinador biólogo del Laboratorio de Citogenética del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y docente de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, la FAMURF. Listo doctor, bueno, le doy el paso para que pueda compartir pantalla y también muchas gracias por aceptar la invitación. Correcto, buenas noches, gracias Roxana. Bueno, empezar agradeciendo a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, la Casa de Estudios donde soy docente y pues a Roxana Carranza por su invitación a esta ponencia de un tema de manejo en la parte práctica a nivel del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Vamos a hablar ahora un poco de la parte teórica y algo de la parte práctica que hacemos en el laboratorio con referente a la citogenética. Un campo que tiene una trayectoria de varios años, pero que en nuestro país sigue siendo aún una de las técnicas no tan difundidas y ese es el objetivo también de esta ponencia, hacer mayor difusión en cuanto a la parte de la citogenética en el diagnóstico de las neoplasias hematológicas. Muy bien, voy a compartir la pantalla. A ver, un momento. Correcto, lo estamos viendo, por favor, Roxana, si me confirma. Se visualiza. Correcto, muy bien, gracias. Entonces, vamos a hablar, como les mencionaba, sobre citogenética en el diagnóstico de neoplasias hematológicas. Me presento y ya he hablado un poco de mi trayectoria. Sí o no, que vengo ya elaborando en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, seis años en la parte del laboratorio de citogenética y es ahí donde vamos desarrollando todas estas técnicas que el día de hoy vamos a hablar y cuán importantes son en la aplicación hacia el diagnóstico de las neoplasias. En general, en la parte de la hematología. Muy bien, voy a empezar hablando un poco de las pruebas del laboratorio, el diagnóstico y clasificación de las neoplasias hematológicas. Como ya sabemos, cuando hablamos ya de las neoplasias hematológicas, nos hacemos referencia a ese conjunto de enfermedades que están caracterizadas por la presencia de alteraciones genéticas y con ellas de las alteraciones celulares en el caso de estos pacientes, ¿no? Los cuales vamos a ver las pruebas del laboratorio específicos. El diagnóstico de estas neoplasias hematológicas se fundamentan en lo que estamos viendo en pantalla. Hablamos de la citomorfología y la citoquímica, hablamos del inmunofenotipo, específicamente de la citometría de flujo, de la inmunohistoquímica, de la citogenética y de la biología molecular con las técnicas de la polimerasa y la secuenciación. Muy bien, nosotros nos vamos a sentar hoy día en algo que es, como ya les mencioné, un tema bastante conocido a nivel internacional como una técnica en el campo del diagnóstico, en el campo del pronóstico también para este tipo de enfermedades. Es muy importante el estudio de ellos. Ahora, en un momento voy a poner el puntero. Correcto. Estamos hablando de la citogenética. Estamos hablando de la técnica citogenética con la caracterización, el estudio a nivel de los cromosomas. Entonces, dentro de las pruebas del laboratorio para el diagnóstico, está estipulado que la citogenética aporte... en este proceso. Vamos a ver por qué. Hablamos de la citogenética. Vamos a partir de lo básico, ¿no? Para poder entender cómo es la aplicación de esta técnica, del estudio de estas enfermedades hematológicas. Partimos de lo básico, del concepto general de la citogenética. Hablamos de la citogenética como una rama de la genética. Tiene por objetivo el estudio de la morfología, estructura, patología, función y comportamiento de los cromosomas a través de las técnicas de microscopía. Entonces, con ello entendemos que la citogenética va a centrarse netamente en el estudio de estas estructuras que vemos aquí. Vamos viendo estas estructuras que en este caso son los cromosomas. Y para poder entender cómo se estudian estos cromosomas, debemos centrarnos en ese proceso importante dentro de la división celular. Estamos hablando de la micrófono. Porque ya bien entendido, tenemos el hecho de que estos cambios genéticos ocurren en el transcurso del desarrollo de las células en un individuo. Que en nichos fue sano y que por el proceso de cambios, de alteraciones, de mutaciones, ya sea de efectos externos o de efectos internos, este material genético ha ido alterándose. Pero para poder estudiar cromosomas y para poder verlos de esta forma, como nosotros lo hacemos a nivel de la citogenética, debemos obtener estas estructuras. Y estas las vamos a ver en el estadio de metafase. Lo que estamos viendo acá son los diferentes estadios celulares. La fase, la metafase, la anafase, la telofase, la citocinesis y la división celular en sí. Dentro de ellas, pues, el estudio de la citogenética con la técnica en sí, es decir, de la citogenética convencional. Ya vamos a ir hablando un poco y menciono que en la citogenética vamos a encontrar las dos. La técnica de citogenética convencional es el estudio del patrón de bandas por una tensión G y la técnica de citogenética molecular, que es la utilización de la técnica de FISH. Vamos a enfocarnos en esta exposición netamente a ver la parte de la citogenética convencional. Como les mencionaba, entonces, la citogenética se centra en los cromosomas y los cromosomas los vamos a encontrar en este estadio de subcondensación del material genético, en el estadio de metafase. Es a través de la observación, estas estructuras que aquí vemos, que son cada uno de los cromosomas, conforman el genoma completo del individuo en cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, ahí vamos a ver estos cromosomas. Entonces, la citogenética se centra en el estudio de estos cromosomas. En este caso, este es el cromosoma 1, con las características particulares que tiene él. Por supuesto que aquí estamos viendo ya un proceso avanzado de la técnica de citogenética, porque aquí estamos viendo unos cromosomas que ya están tripsinizados y ya están cloreados. Es decir, ya se ha hecho una técnica de extinción de bandas G. Es a través de la cual nosotros hacemos ese estudio. Ahora lo vamos a ir viendo más adelante, cómo es esa técnica. Muy bien. Entonces, la citogenética se centra en el estudio de estos cromosomas. Vamos a ver dentro de ellos, dentro de los cromosomas, vamos a ver los cambios que suceden dentro de ellos cuando se da un proceso de alteraciones. En este caso, de mutaciones. Mutaciones genómicas, mutaciones cromosómicas, mutaciones génicas. En este caso, la citogenética se va a centrar en las dos primeras. La genómica, es decir, de todo el material genético, de los cuarenta y seis cromosomas. Bueno, en este caso hablamos de cuarenta y seis cromosomas en una persona, en una célula de una persona sana. O pues las alteraciones de esto, ¿no? En este caso, va a involucrar las ploidías, cuando hablamos del genoma completo. Pero también vamos a ver en el caso de aquellas anomalías estructurales. Quiere decir que dentro de cada uno de los cromosomas que existe es un conjunto de genes que determinan los procesos implicados en toda la célula. Están implicados, están lo que ya nosotros conocemos como ADN, esa estructura de ADN que contiene la información de todo el individuo, es decir, de todas las estructuras moleculares que hacen los procesos metabólicos en la célula, están dentro del material genético. Y eso es compacto en estos cromosomas. ¿Por qué? Por eso es que en el caso del cáncer, cuando hay una estructura de esta secuencia de genes, cuando hay una pérdida de segmentos de genes, en este caso, pérdida de parte de los cromosomas, en el caso del cáncer, o procesos de translocaciones, es donde vamos a ver que esos cambios están involucrados con esos procesos de desarrollo de la leucemiogénesis, específicamente cuando hablamos de un tipo de cáncer. En este caso, de las leucemias específicamente, que vamos a tocar el día de hoy, la citogenética enfoca muy bien en cuanto al diagnóstico, al pronóstico, y hacia un tratamiento determinado en la observación de ellos. Muy bien, entonces debemos entender que la citogenética se centra en el estudio de estos cromosomas a nivel de una microscopía que lo hacemos en el laboratorio. Entonces, viendo esas alteraciones que pueden pasar, tanto genómicas como cromosómicas, vamos a ver la citogenética en las neoplasias hematológicas, y específicamente a nivel de cáncer en sí, que se han estudiado, o se hace también estudios de biótipos en los diferentes tipos de cáncer. Vamos a ver que las anomalías cromosómicas son adquiridas, por supuesto, eso es lo que estamos mencionando, en el cáncer son procesos en los cuales hay mutaciones secuenciales en el transcurso de la vida. Nos hablan aproximadamente de unos 20, 25, 30 años, en los cuales hemos ido acumulando múltiples alteraciones en ese material genético que vemos dentro de los cromosomas. Esas alteraciones de ese material genético llevan a rupturas de genes importantes, como los pronto oncogenes, los genes supresores de tumores, o los genes reguladores. Con ellos vamos a ver que el daño en estos están implicados con estos procesos cancerígenos. Por eso es que estas anomalías cromosómicas adquiridas, por eso decimos en el tiempo, es una secuencia de alteraciones que se dan, son marcadores de importancia del diagnóstico y pronóstico del cáncer. Por eso es que la citogenética es una técnica, como ya les mencioné al principio, es una técnica bastante antigua. Es una técnica que surgió en los años cincuenta y siete, cincuenta y seis, cincuenta y siete, y mira, hasta nuestros días sigue utilizándose en el proceso de diagnóstico de este tipo de cáncer. Específicamente hablamos de la leugenia, ¿no? Y en el conjunto de cánceres que también se ha visto su desarrollo como técnica. En este caso ya mencioné que la técnica de citogenética simplemente se utiliza a nivel de las neoplasias hematológicas. Vamos a ver dentro de ellas las observaciones de subconas citogenéticas. Estos cambios involucran más cambios en el material genético. Eso quiere decir que los primeros aparecen son aquellos que van a dañar este material genético. Y con ese daño involucran a que se siga dando mayor consecuencia a alteraciones en el genoma completo del individuo, como hemos visto en este material genético. Un cambio en ellos, y específicamente en genes de gran importancia, por ejemplo, de los genes reguladores, van a ser de que estos deben a un proceso de evolución. Y lo que nosotros en citogenética mencionamos como una evolución clonal. Y cuando hablamos de una evolución clonal, es que estamos mencionando que el paciente está yendo a un proceso de una leucemiogénesis mucho más grave, mayor, ¿no? Por eso es que la citogenética tiene un aporte bastante importante en el diagnóstico de este tipo de neoplasias. Y esto no solamente en cuanto al diagnóstico, sino que también hacia el pronóstico de esta enfermedad. Una de las características de los estudios citogenéticos es hacia el pronóstico de esta enfermedad. Eso quiere decir que la detección de alteraciones cromosómicas frecuentes, como una 922, como una 1517, como una 821, y los diferentes tipos de leucemias, llevan a un valor pronóstico de esta enfermedad. Unos con bueno, otros con intermedio, y otros con mal pronóstico. Dependiendo de las observaciones psicogenéticas que se dan a nivel de estudio del cariótipo del paciente. Y pues también nos permite dar una efectividad del tratamiento y un monitoreo de la remisión. Que también se hacen estudios post-tratamiento de estos pacientes a nivel psicogenético. Entonces, la citogenética aporta tanto el diagnóstico, el pronóstico, y el seguimiento de los pacientes. Así es importante. Vamos a hablar un poquito de la parte de historia. Lo vamos a hacer rápido. No es un... Bueno, tengo el tiempo bastante corto. Y para hablar de un tema que involucra muchos años, pues no nos alcanza el tiempo. Ya seguro que más adelante hablaremos un poco más de las otras técnicas psicogenéticas. Muy bien, hablamos desde los años 1882 con las primeras ilustraciones por Fleming de los cromosomas. Seguido en los años 1888 con el término de cromosomas por Waldayer. Es aquí, en el año de 1956, perdón, donde Don Tio y Albert Levan hacen el estudio del material genético humano. Y determinan el número exacto de cromosomas. En este caso, nosotros sabemos, y es ya ustedes, también algunos de ustedes, han llevado conmigo el curso de biología celular. Y ahí ya hemos mencionado la constante de los cromosomas humanos. En este caso, los 96 cromosomas, ¿no? Y ahí, pues, vamos a ver que estos dos investigadores, en el año 56, determinan que el cariótipo del hombre estaba determinado por 46 cromosomas. En un estado diploide, ¿correcto? Muy bien, o 23 pares de cromosomas, como también lo conocemos. Pero ellos, pues, a nivel de un estudio básico de la citogenética, en este caso, esto es la imagen obtenida por ellos del recuento de los cromosomas. Ahí empieza, surge la citogenética como la técnica importante. Los diferentes estudios citogenéticos, porque acá nos estamos centrando netamente al estudio citogenético de las neoplasias hematológicas del cáncer, ¿no? Pero la técnica de citogenética no solamente se centra en el cáncer, sino también la citogenética ayuda en otros procesos de estudio, como por ejemplo, en los diagnósticos natales, en el caso de anomalías constitucionales, de, ya estamos hablando, por ejemplo, las trisomías del cromosoma 21, del 13, del 18, las más comunes, seguro que ustedes ya en sus cursos también han ido llevando. Entonces, la técnica permite el estudio del material genético a nivel de los cromosomas. Muy bien, ya en los años de 1960, Pato, pone los siete grupos que hasta la actividad lo manejamos. Desde 1960 hasta ahora, manejamos estos grupos que él caracterizó de acuerdo a las observaciones básicas, ¿no? Porque en este tiempo hablábamos de tensiones homogéneas, en las cuales no podíamos diferenciar entre uno y otro cromosoma. Ya más adelante, en los siguientes años, ya con la invención y con el descubrimiento de las técnicas de bandeo, estas se van a poder caracterizar con las bandas, con ello vamos a poder ver las estructuras determinadas de cada uno de los cromosomas, como en la primera imagen de los metaneros. Importante en el caso del cáncer y importante en el caso de la citogenética, ¿sí? Como técnica en el descubrimiento de los años 60 por Nobel y Hangenford, que mediante un estudio de la leucemia mieloide crónica, determinan o observan por primera vez un cromosoma pequeño. Diferente a la constitución normal de lo que ya habían visto años antes, nos mencionaban de los 46 cromosomas y habían caracterizado, los habían agrupado, ¿no? De acuerdo a su morfología. Hasta el día de hoy también lo vemos. Aquellos que son separados por la ubicación del centrómero. Aquellos que se encuentran en el centro, los metacéntricos, los submetacéntricos, los acrocéntricos y los telocéntricos, ¿no? Entonces, en este caso en los humanos, pues, en los metacéntricos, submetacéntricos y los acrocéntricos. Los telocéntricos no lo tenemos. Entonces, ellos, sus estudios básicos, aún cuando no había bandas, ellos caracterizan de acuerdo a la ubicación del centrómero y el tamaño, ¿no? Los van caracterizando. Esos grupos determinan, estamos hablando de los años 60, ¿no? De ahí, en sus estudios, estos pacientes con leucemia hemiloide crónica, dos pacientes, determinan y observan la primera vez un cromosoma extraño, un cromosoma pequeño, no común a lo que habían observado antes en la caracterización de estos cromosomas, al cual lo denominan el cromosoma Philadelphia. Y ellos creen que es un cromosoma que le ha implicado en este proceso. Desde ahí empieza a surgir ese proceso de estudio de los cromosomas para determinar qué está pasando dentro de ello. Y ya, por supuesto, con las investigaciones anteriores, porque, mira, estamos hablando de 1960. A partir de 1950, es un hito bastante importante en cuanto al entendimiento del material genético. Estamos hablando de el modelo, pusieron el modelo de la doble hebra Watson y Crick. Entonces, estamos hablando de años posterior a estos. Entonces, son estructuras que ya estaban en un proceso de caracterización de la parte ya molecular, de la parte genética, de la aplicación de ellos para el entendimiento de las enfermedades. Y una de ellas es el cáncer, por supuesto. Pero, ya en el año 1973, ¿no? Años después, es con Janet Rauley, que se pudo demostrar que ese cromosoma pequeño que ellos observaban aquí, que ellos mencionaban en su artículo, que se trataba de un cromosoma Y. Rauley, ya con la obtención de cromosomas bandeados, ¿no? Ya acá estamos viendo un proceso de bandeo, en este caso, con mostaza de quinacrina, un tipo de bandeo Q y un tipo de bandeo G, que actualmente utilizamos para nuestros estudios de cariotipos, ya determina que este cromosoma pequeñito trataba de una alteración del cromosoma 22. Y entonces, él determina, perdón, ella determina que el cromosoma Filadelfia produce la translocación de un cromosoma 9 y un cromosoma 22, ¿no? Un 9-22. En esos tiempos, mira, ella ya logra observar la presencia de dobles Filadelfias. Es una observación que nosotros hacemos en cuanto a las leucemias mieloides crónicas y los procesos ya de desarrollo de la leucemiogénesis en el paciente, ¿no? Entonces, ya en sus etapas iniciales, ya para el estudio del cáncer, se utiliza la psicogenética como una técnica importante para el proceso de diagnóstico de estos pacientes. Entonces, desde ahí empieza a surgir ese proceso de encontrar estas alteraciones que cromosomas estaban en estos procesos de rearreglos, de pérdida, no solamente determinan la translocación 9-22, ya más adelante, empiezan a estudiarlos más detenidamente, empiezan a encontrar diferentes anomalías cromosómicas. Y esto es lo que determina la presencia, ¿no?, de la psicogenética como una técnica importante. Ya con ello demuestran que estas enfermedades estaban asociadas con este tipo de cáncer. Entonces, ya dan una relación de alteraciones cromosómicas y cáncer. Bueno, eso como datos históricos. Voy a hablarles un poco de la parte general para poder entender el contexto de lo que viene más adelante. En este caso, vamos a tener los conceptos generales. Hablamos de las constantes cromosómicas, hablamos del número de cromosomas de las células humanas, ¿no? En este caso, una célula somática, ya dijimos, tiene 46 cromosomas. En el estado diploide, y en el estado aptoide, pues, hablamos de los 23. Eso decimos 23 cromosomas. Y en el caso de las células sexuales, pues, están en una aptoide. Eso ya ustedes lo manejan. Es la presencia de los cromosomas sexuales en este grupo, ¿no? Y ya hablamos de los cromosomas XX para el caso de las mujeres y XX para el caso de los varones. En cuanto a la morfología, lo que les mencionaba, ya en estas investigaciones anteriores, cómo empezaban a seleccionar los cromosomas de acuerdo a la ubicación del centrómero, también ya nosotros sabemos de acuerdo a ello que se separa la morfología. La morfología está relacionada con el tamaño de los cromosomas, los que son grandes, los que son medianos, los que son pequeños, ¿no? Y es también, en este caso, la posición del centrómero. El centrómero va a determinar si este cromosoma es un cromosoma de tipo metacéntrico, del tipo submetacéntrico, del tipo agrocéntrico. Son los tres tipos de cromosomas dependiendo de la ubicación del centrómero que vamos a ver en las células humanas y que esto es importante en el caso del estudio del cariotecto. Muy bien, y la siguiente constante es la estructura cromosómica transversal. Estamos hablando de las bandas. Les mencionaba en los años 60, en los años en los cuales Dio y Levan determinaron los 46 cromosomas en el caso una tensión homogénea, una tensión en la cual no se veían los cromosomas bandeados, se veían homogéneos. Eso mencionábamos de una tensión homogénea, la cual no permitía determinar si este era un uno, si este era un dos, entonces, pero ya a partir de Rowley mencionábamos la presencia de cromosomas bandeados, es decir, la presencia de la técnica de bandeo unida a estudio del material genético específicamente a nivel de los cromosomas. Entonces, la estructura cromosómica transversal a través de las observaciones de bandas determinan ese proceso de estudio de estos cromosomas. En este caso, el ejemplo que he puesto es un cromosoma uno. Permite determinar, permite definir el que estamos viendo aquí es el cromosoma uno. Va a determinar la estructura que estamos viendo acá es la que corresponde al cromosoma uno. Entonces, la técnica de bandeo nos va a permitir observar a estos cromosomas y específicamente a nivel de estas bandas. Cuando hablamos del bandeo cromosómico en citogenética es muy importante ver las bandas. En ellas están implicados los procesos de rearreglo. ¿Qué quiere decir? En este caso estamos mencionando que el cáncer está implicado con pérdidas, con locaciones entre uno y otro cromosoma y están involucrados con adiciones de segmentos. Entonces, nosotros caracterizamos con bandas como aquí lo estamos viendo va a ser más entendible y va a ser observable el hecho de una alteración en esta estructura. ¿Qué pasa si encuentro un cromosoma que solo está en este segmento y este ha perdido? Entonces, veré un cromosoma de este tamaño más pequeño pero voy a ver este segmento que se ha perdido. Entonces, eso es lo que va a determinar este estudio de los cromosomas en cuanto a la técnica de citogenes. Existen diferentes técnicas de bandeo las bandas G, las bandas R, las bandas Q pero vamos a centrarnos en esta de acá las bandas G es aquella que se utiliza a nivel global. Todos los citogenetistas utilizamos estudio de los cromosomas a nivel de una tensión con YEMSA se decimos bandeo G y no YEMSA tripsina YEMSA que es el bandeo G específicamente a determinar estas características de bandeo en los cromosomas y es a través de estas que también de acuerdo una convención internacional en los años 60 sigue hasta nuestra época la última actualización ha sido en el año 2020 eso quiere decir el año pasado que sigue haciendo este proceso de homogenizar a nivel global los hallazgos psicogenéticos en este tipo de pacientes en cáncer inconstitucionales en técnicas implicadas con los procesos de diagnóstico de las diferentes enfermedades muy bien y ello que nos determina estas bandas determinan los puntos ahora recordar aquí y dejé pasar también en la anterior imagen la presencia de este centrómero va a determinar los brazos el centrómero la ubicación de estas va a terminar los brazos en este caso cuando hablamos de un cromosoma vamos a ver que tiene dos brazos el brazo corto y el brazo largo el brazo corto se denomina el brazo P y el brazo largo brazo U entonces de acuerdo a las observaciones microscópicas también vamos a ver la variación de estos dependiendo de las alteraciones que tenga entonces lo mismo que estamos observando aquí el brazo P y el brazo Q delimita el centrómero entonces el brazo P tiene este conjunto de bandas y el brazo Q en este conjunto de bandas que es así que de acuerdo a una norma internacional como yo les mencioné está determinado para que nosotros los hipogénetistas podamos determinar en qué punto exacto se ubica la alteración hace un momento mencionaba qué pasa si pierde este segmento entonces voy a ver que en este segmento este segmento corresponde al brazo P del cromosoma en este caso hablamos del cromosoma 1 en el brazo bueno acá el ejemplo es el brazo Q nos ubicamos en el Q entonces este es el cromosoma 1 el brazo Q hablamos de la región 3 esta región hablamos de la banda 1 esta banda y hablamos de la subbanda 2 esta resolución no la observamos pero si la vamos a observar a una que tenga una mayor resolución entonces con estos puntos vamos a determinar que el homosoma ha tenido un daño en este segmento y esta información lo puede leer un citogenetista un clínico o aquel que está implicado con la el diagnóstico de estas enfermedades a nivel global lo podemos llevar nuestro informe citogenético a otro país lo pueden leer porque estos puntos son puntos determinados por una convención internacional y estas determinan el lugar de la ubicación y con ellos determina la ubicación también de los genes importados porque hemos dicho que dentro de este conjunto de material genético que está subenrollado hay segmentos genéticos y por ello es el desarrollo de la neurogenia en el caso de los pacientes muy bien en el caso de cariotipos hay que determinar que el resultado que nosotros damos es a nivel de un cariotipo hay que entender que el cariotipo surge después del análisis de estas tres constantes que hemos visto la presencia de los homosomas ordenados ya sea en este caso lo que hemos mencionado aquí la presencia del número la presencia de la morfología de la posición del centrómero si se trata de un metacéntrico o un metacéntrico o un acrocéntrico y en el caso del bandero ¿no? todo concuerda y pues lo que hacemos es dar un resultado y esto pues es el resultado que va a leer el clínico y va a contrastar con los demás exámenes que se dan para este tipo de enfermedades y específicamente este tipo de neoplasia ¿no? entonces y la convención que les mencionaba esa convención internacional es determinar la nomenclatura citogenética y hablamos del SSN que es el sistema internacional de nomenclatura citogenética que permite determinar esos puntos de corte la presencia de las estructuras de las bandas con ello vamos a definir nuestros resultados citogenéticos para que estas sean leídas por el clínico ¿no? muy bien vamos a hablar un poquito del cáncer para poder entender rápidamente ya ustedes seguro lo manejan muy bien ya han llevado algunos cursos de oncología y solamente es un repito rápido para poder situarnos en el caso de la terminación ya hemos visto la citogenética como técnicas y los conceptos básicos y ahora ya vamos a entrar a la aplicación netamente de cómo observamos esas alteraciones que les he ido mencionando entonces el cáncer como sabemos es una enfermedad genética por supuesto produjo alteraciones en las secuencias o expresión del ADN que también ya los mencioné eso quiere decir que el efecto es a nivel de las estructuras del material genético un daño en el material genético involucra un proceso de alteración de estas estructuras celulares si estamos hablando de origen de nuestras células conforman las estructuras de nuestro cuerpo entonces cuando hablamos de un tejido sano estamos hablando de un proceso normal de desarrollo celular sin ninguna alteración en el material genético un proceso del inicio desde las células madre paso hacia las células transitivas amplificadoras y termino las células diferenciadas no divisorias es decir son las células que ya están completamente diferenciadas y que nosotros las podemos ver en el contexto por ejemplo en el caso hematológico y hablamos de los eritrocitos hablamos de los leucocitos y las diferentes gamas encontramos los vasófilos los neocófilos los leucocinófilos con sus características de células diferenciadas pero ¿qué pasa cuando en sus etapas iniciales nosotros sabemos que en la médula ósea por ejemplo hay la presencia de estas células madre un daño a nivel de estas células madre que originan estas células por un proceso de mutaciones genéticas van a a producir una población de neoplásica una población maligna porque ya no son estas células sin daño genético no estas ya tuvieron una mutación genética entonces toda la descendencia que se origina a partir de estas células que han tenido esa alteración ya llevan en sí estas alteraciones ya les mencioné en estos 20 30 40 años de vida se van acumulando un conjunto de alteraciones ya nos menciona la bibliografía que tiene que ir aproximadamente acumulándose casi vamos a decir entre 6 y 7 mutaciones implicadas durante ese proceso de desarrollo o de vida para que pueda manifestar ya hacia unas células cancerígenas estas pre malignas siguen adquiriendo mutaciones 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 en el tiempo y llegan a un punto en el cual de acuerdo a la revisión bibliográfica 7 mutaciones aproximadamente determinan la presencia ya de una clona de una célula cancerígena esta célula cancerígena por supuesto va a dar origen al conjunto de células que vienen después no queda ahí este proceso de alteraciones va generando cronas 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 y va alterando el material genético porque no queda con las mutaciones generadas aquí las células cancerígenas regulan el proceso celular completo y en sí empieza a haber un daño mayor a nivel genético y a nivel celular en sí de todo el conjunto de las células y pues qué es lo que implica en ello y por qué es el cáncer un proceso bastante complejo y determina el daño a nivel de las células porque hace un momento mencioné las mutaciones o las alteraciones genéticas están implicadas con los genes estos genes de importancia como los genes de reparación del ADN los genes supresores de tumores los genos y ya seguro ustedes han escuchado el BRCA1 el BRCA2 el BRCA1 el BRCA2 con el cáncer de mama el BRCA53 el guardián del genoma el retinoblastoma de la taxia la taxia hablamos de ejemplo el CEMIC el RARA el CARRAZ el GER indicados en estos procesos importantes dentro del desarrollo celular muy bien para ir avanzando porque hay mucho que hablar y el tiempo nos va corto formación de las rutas de doble cadena en el ADN determinan estas alteraciones que vamos a ver aquí miren hace un momento veíamos de los cromosomas normales pero miren acá este es un cromosoma normal este es un cromosoma alterado este es el cromosoma 5 normal pero aquí hay una delección lo que les dije hay un segmento en el cual ha perdido este cromosoma estamos hablando de delecciones en este caso duplicaciones inversiones del material genético translocaciones entre uno y otro cromosoma en el cromosoma 6 tenía este segmento normal que ha pasado a esta parte del 9 el 9 que tenía este segmento normal ha ido a esta parte del 6 entonces traslocaciones hizo cromosomas ¿no? pierde el brazo que en vez del brazo que se une un brazo igual a este hizo cromosomas del 17 y estos ¿por qué? con la formación de las rupturas cromosómicas como estamos viendo y eso pasa cuando hay un daño de material genético por factores exógenos como la radiación ultravioleta sustancias químicas alquilantes químicos o factores internos endógenos de la misma célula es decir nuestras células también producen alteración en este caso las casas apocóticas en este caso implicados es un ciclo normal del proceso de la apoptosis celular también están involucrados he visto que tienen involucrado el daño del material genético las nucleasas las topisomerasas el estrés de reputación los híbridos de ADN el estrés oxidativo también que hablamos de los radicales libres de oxígeno involucran daño estos daños hacen que estos cromosomas pierdan segmentos ganen segmentos se dupliquen se inviertan entonces lo interesante es que justo las rupturas de dobles cadenas le da con mayor frecuencia la tucumatina ¿qué es la eucromatina? es lo que nosotros vemos en este cromosoma como estos segmentos coloreados de oscuro y ya de acuerdo a sus a a lo que ustedes ya conocen ¿no? con el avance de sus de sus cursos en medicina o en el caso de biología también en los cursos de genética hablamos de la presencia de la eucromatina como los segmentos codificantes del ADN es decir genes que codifican proteínas de importancia para el funcionamiento de las células justo en ellas se da estas rupturas de doble cadena y por ello es que al ser genes de importancia el daño en ellos conlleva un proceso de alteración de la célula muy bien entonces con esos eh esas definiciones y todo lo que hemos ido viendo anteriormente nos centramos ahora en la citogenética del cáncer y la citogenética del cáncer es un área que se ha especializado en la identificación de los cambios numéricos y estructurales hace un momento veíamos estos cambios eh estructurales estos cambios estructurales no solamente ellos sino que aquí vemos los cambios numéricos miren esto ya no es una constitución normal un cariotipo de cuarenta y seis cromosomas sino mira que estamos viendo una alteración en cuanto al número de los cromosomas por ejemplo el cromosoma uno no tiene dos no tiene tres aún a esto el tercer cromosoma que gana tiene una alteración genética y a nivel no en este caso numérico no estructural entonces vamos viendo cada uno de los cromosomas y qué segmentos de material genético están implicados viendo cada uno esto en sí decimos que hasta la actualidad las leucemias nos centramos en las enfermedades matológicas o encomatológicas son las más estudiadas en cuanto a las variaciones de de estos rearreglos a nivel cromosómico se han identificado alteraciones cromosómicas diferentes procesos del desarrollo de cáncer ya sea de tumores sólidos tumores blandos y linfomas la biografía y lo que normalmente pues se estudia con las técnicas de citogenética ya hace un momento hablé de las mutaciones acá lo repetimos mutaciones genómicas mutaciones cromosómicas y las mutaciones génicas en el caso de la citogenética vamos a estudiar las genómicas y las cromosómicas que es a las cuales se enfoca esta técnica porque las génicas no las vamos a poder ver las génicas lo estudia la biología molecular entonces las técnicas de citogenética se enfocan ya sea al genoma como en este caso al número mira acá el genoma es el completo de cromosomas en este caso normal es 46 estamos viendo un número elevado ha cambiado el aporte genómica en este caso hay una mutación genómica y cuando hablamos de mutaciones cromosómicas cada uno de los cromosomas tiene por ejemplo una alteración y así sucesivamente vamos viendo que tiene un hitocromófoma de un cierto entonces vamos viendo la presencia de mutaciones cromosómicas y se ha visto que en la mayoría de neoplasias malignas exhiben un cariótico normal como el que estamos viendo muy bien qué tipo de mutaciones repaso de las que ya ustedes seguro han hecho en sus diferentes cursos mutaciones genómicas las ploidías las aneuploidías las ploidías en este caso es el juego completo de cromosoma esto quiere decir en el caso de pacientes con leucemias vamos a ver muchos tienen entre triploidías y intraploidías entonces es la la duplicación del juego completo de los cromosomas cuando hablamos de las neoplasias estamos hablando del cambio en el número de un solo cromosoma en este caso vamos a ver una trisomía vamos a ver una monosomía o vamos a ver una nulisomía en el cáncer podemos ver estos tres tipos y estos de aquí también correcto entonces en el cáncer como ya ustedes están entendiendo las alteraciones que se van a observar son muchas todas las que estamos desarrollando en este caso ejemplo de las trisomías del 8 y 17 monosomías implicadas en este proceso de mutaciones genómicas en el caso de mutaciones cromosómicas lesiones duplicaciones inversiones paracéntricas bicéntricas translocaciones no recíprocas translocaciones balanceadas translocaciones no balanceadas el conjunto dan cuenta entonces solamente las aneuplorías no el conjunto de las mutaciones cromosómicas se ven dentro de los cuales las translocaciones cromosómicas de este tipo las translocaciones balanceadas no se van a observar en un conjunto de leucemias es una de las anomalías más frecuentes en los tipos de translocaciones se pueden observar en neoplasias hematológicas las importancias clínicas del estudio citogenético en el cáncer se basan en que esta nos permite analizar el genoma completo ya he mencionado detectando anomalías numéricas y estructurales que involucran cambios en la posición y número de genes una translocación involucra un cambio de posición un aumento del cromosoma involucra una amplificación de un gen no es lo normal tener tres cromosomas que tener que es tener solamente dos es lo lo normal lo correcto entonces esos cambios involucran la alteración a nivel celular identifica los procesos de clonalidad y evolución lo que les decía el proceso de evolución clonal no solamente queda con la alteración sino que estas van aumentando permite asociar los marcadores cromosómicos con tipos particulares de neoplasias 922 más con mayor frecuencia para una lmc por ejemplo la 821 o una lma entonces van a determinar los cromosomas y los hallazgos citogenéticos de estas anomalías van a relacionar con determinados tipos de leucemia permite definir estrategias de tratamiento permite monitorear la respuesta al tratamiento contribuye a la investigación básica y aprendida eso es lo que permite la citogenética hasta nuestros días y lo ha hecho en el transcurso de todo ese proceso en cuanto a las neoplasias hematológicas directamente nos vamos a ella este es el esquema que determina la generación de las células que originan a nivel de la médula ósea es ahí donde se basa nuestro estudio estas estructuras celulares vemos que a partir de las células troncales como hemos visto en la imagen inicial que les puse del cáncer en el caso de las células se ubican a nivel de las estructuras óseas de la médula ósea las que ya están en sangre periférica o en ganglios linfáticos parten de una célula troncales hematopoyética que van diferenciándose los progenitores linfoides comunes y estos a su vez dan origen a las células completamente diferenciadas las que les decía ¿no? los eripocitos los linfocitos los B los macrófagos los vasófilos los esinófilos los neutrófilos el megacariosito como parte de la plaquita ya después formación de estos segmentos celulares entonces las neoplasias hematológicas van a determinarse a nivel de estas estructuras iniciales ¿no? de estas células madre que dan origen a estas de aquí eso es que los pacientes con neoplasias hematológicas vamos a ver un proceso de deterioro de estas un proceso de expansión clonal estas que están mutadas y van a ir desplazando a los que deben hacer su actividad dentro de las estructuras que están involucradas con los procesos en este caso por ejemplo el eritrocito el transporte de oxígeno y todo ello ¿no? igual en el caso de las células de defensa con el sistema inmunológico un daño en estas estamos afectando en general a las células y al conjunto de células que en este caso forman al individuo entonces se va a ver alterados los linajes y en este caso dependiendo del linaje vamos a ver si se trata de una leucemia de linaje linfoide o una leucemia de linaje mieloide que vamos a ir diferenciando nuestros estudios se van a basar a nivel de estas estructuras entonces para entender ello parten de estas células madre que por procesos el tiempo de daño del material genético adquieren adquieren estas mutaciones una vez que estas mutaciones se hayan dado se van acumulando y a estas llegan lo que ahora conocemos a través de la parte molecular de genes implicados con la acumulación de estas mutaciones van a ser de que estos evolucionen clonalmente de una zona alterada de una zona nosotros lo habíamos llamado como cancerosa o maligna con procesos de computación de mutaciones de otros genes van a desarrollarse procesos de desarrollo de anomalías presencia de subconas a nivel de las estructuras celulares y esas lo vamos a encontrar en la médula ósea en el torrente san líneo en los ganglios y eso hacen estas células que están alteradas y que como ya sabemos las células cancerígenas lo que hacen es un proceso de expansión clonal un proceso de crecimiento un proceso de división descontrolada de una división de la muerte celular entonces llegan a desplazar las células deben estar en esta constitución normal entonces es por eso que pacientes llegan con anemias llegan con alteraciones en la coagulación sanguínea por desplazamiento de células inmaduras células mutadas y ahí ya vemos las características de las expresiones sintomatológicas que tienen los pacientes muy bien ¿cómo se clasifican? ya también lo mencioné las neoplasias hematológicas se clasifican de acuerdo a la línea mieloides y linfoides nosotros nos basamos en la clasificación de la organización mundial de la salud determina a estos dos grupos de neoplasias hematológicas esta la última actualización de clasificación en cuanto a las neoplasias hematológicas de la organización mundial de salud fue en el año dos mil diecisiete de ahí tienen el link en el cual ustedes pueden también que están interesados poder leer un poco más y estas nos caracterizan desde la perspectiva citomorfológica de la perspectiva de citometría de flujo de la citogenética de la biología molecular estas técnicas contribuyen a este proceso del diagnóstico de estos pacientes con neoplasia hematológica dentro de esta clasificación vamos a ver las neoplasias se han caracterizado por ser mieloides y linfoides pero en este caso vamos a ver las neoplasias mieloides dentro de ellas están el grupo de las neoplasias mieloproliferativas el grupo de los síndromes mielodispásicos el grupo de las leucemias mieloides agudas esto con algo típico con recurrencia de anormalidades o anomalías genéticas nosotros vemos por citogenética una translocación 821 una 1616 una inversión del 16 una translocación 911 69 inversión del 3 para ser analizadas con la citogenética y en este caso por ejemplo la leucemia mieloide crónica el cromosoma filadelfia lo vieron en los años 60 y que ahora están caracterizados dentro de diferentes grupos en este caso lo podemos ver en una leucemia mieloide crónica lo podemos ver en el caso de pacientes con leucemia linfoblástica aguda dependiendo de qué tipo de leucemias estamos hablando y su característica citogenética en el caso de las neoplasias linfoides vamos a hablar de los precursores neoplasicos linfoides y de las neoplasias de células maduras de células están caracterizados miren leucemia linfoblástica del tipo B con una traslocación 922 con una traslocación que involucra el cromosoma 11 en el brazo Q la presencia del 21 entonces traslocaciones recurrentes dentro de esta clasificación de las neoplasias las vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas ¿no? y esto es lo que les mencioné al principio las alteraciones citogenéticas adquiridas son marcadores de importancia por el diagnóstico y pronóstico principalmente en neoplasias hematológicas la observación de subclonas citogenéticas proporciona la clave para evaluar la progresión de la enfermedad efectividad del tratamiento y de monitoreo y remisión los cambios los cambios cromosómicos con valor pronóstico para no solamente dijimos diagnóstico sino hay cambios que nos determinan el valor pronóstico por ejemplo el número de metafases con cariotipo normal el número anormal en médula ósea que vamos a ver el paciente debe tener un conjunto de células normales y un conjunto de células anormales pero si vemos en este caso el paciente tiene el 100% de metafases analizadas un cariotipo normal estamos determinando el paciente hacia un pronóstico de un desarrollo más avanzado de una leucemiogénesis ha invadido completamente el tejido está en una expansión no se observan células normales en plan subfunción en el organismo cambios cromosómicos primarios relacionados con procesos de transformaciones malignas cambios cromosómicos secundarios asociados a subzonas como ya hemos mencionado anteriormente presencia de dobles minutos es decir ya cuando vemos segmentos cromosómicos que ya no lo podemos relacionar con un cromosoma determinado eso quiere decir que hay un daño constante del material genético y estamos viendo que esto es peor el pronóstico en el paciente las floidías y aneopoidías la presencia de aumento del número completo de cromosomas o aumento en uno o en otro cromosoma que va a determinar estos cambios con un mejor o un peor cronóstico entonces la citogenética en el estudio del cariotipo va a determinar tanto para los diferentes tipos de neoplasias que hemos visto la leucemia meloide crónica en el caso de utilización de la citogenética es obligatoria y se utiliza el método de bandeo GTG para el diagnóstico de un alcance de acuerdo a la progresión de pacientes después del tratamiento entonces se hace un proceso de seguimiento decíamos proceso de diagnóstico proceso pronóstico un proceso de seguimiento en el caso de los diferentes tipos de neoplasias y aquí estamos viendo el conjunto de las neoplasias que están involucradas con el tejido hematopiético en este caso determinado para la presencia de un estudio de cariotipo en ellos estos de acá por ejemplo el síndrome de mielo dispásico en la leucemia meloide aguda en la leucemia de la infroblástica aguda en este caso son obligatorios se piden al diagnóstico unos hacen el proceso de diagnóstico y de seguimiento y otros como procesos de confirmación diagnóstica y estratificación del riesgo por ejemplo en un síndrome de mielo dispásico con una anomalía en el 5 un ejemplo una leucemia meloide aguda define el diagnóstico la presencia de una translocación 821 diagnóstico de una leucemia meloide aguda paciente que tiene 821 paciente que tiene leucemia meloide aguda una 15-17 una mielocítica entonces determina en el caso de las leucemias meloides agudas en el caso de las leucemias linfoblásticas agudas al diagnóstico evaluación de la enfermedad estratificación del riesgo principalmente las LLA en el caso de pacientes pediátricos se ve mucho el caso de la leucemia linfoblástica aguda en pacientes pediátricos muy bien entonces ahí la citogenética aporte en el campo de diagnóstico y bueno en algunos opcionales ¿no? en el caso de la leucemia linfocítica crónica en el caso del mieloma múltiple hablamos de opcionales se hacen pero no están o sea no determinan por ejemplo en el caso de la LMA como en el caso de la LMA definen un diagnóstico pero sí son opcionales de poder hacerlos en muchos casos ¿por qué no se hacen? porque se ponen cariótipos normales por ello no están tampoco relacionados estrictamente con los hallazgos citogenéticos implicados como las que vamos a ver rápidamente para hacer esto y como ya estas anomalías cromosómicas se ven en el caso de la leucemia meloide crónica en el caso de la leucemia meloide crónica se caracteriza por la presencia de la anomalía cromosómica que acabamos de mencionar una traslocación 922 característico en una leucemia meloide crónica el cromosoma filadelfia el que conocemos como el cromosoma filadelfia ¿no? se determina el gen de fusión el BCR esto lo determina los estudios moleculares la frecuencia entre el 90 y 95% de los pacientes con LMC tienen esta traslocación y el 5% de pacientes que no presentan esta traslocación pueden tener una variante una variante de este de acá pueden tener una traslocación con otro cromosoma una traslocación triple una traslocación cuádruple en algunos casos no se observa las traslocaciones y observa un cariótico normal eso no significa que no tenga un rearreglo cromosómico sino que a estas las consideramos como traslocaciones crípticas citogenéticas no las vamos a ver pero si las vamos a ver a través de una técnica molecular y que lo importante también dijimos el pronóstico no solamente nos determina el diagnóstico presencia de una traslocación 922 para pacientes con leucemia meloide crónica sino que también el pronóstico cuando se encuentra la 922 el paciente tiene un buen pronóstico una buena respuesta al tratamiento mientras que cuando ya el paciente entra a un proceso de acumulación de anomalías secundarias por ejemplo un doble filadelfia por ejemplo la presencia de una trisomía de un 8 de un isocromosoma 17 de una trisomía de un 19 anomalías del cromosoma 3 cariotipos complejos es decir va evolucionando lo que hablábamos como zonas la presencia de alteraciones más allá de la que se vio al principio en una 922 porque fue un proceso de un avance de la enfermedad hacia una fase crónica o hacia una fase acelerada de la leucemia en este caso específicamente de una leucemia meloide crónica estás con la 922 y anomalías secundarias el pronóstico para el paciente es malo ¿por qué? porque la respuesta al tratamiento no es efectiva hay una resistencia al tratamiento entonces la citogenética nos da un valor pronóstico y pronóstico y ahí está el ejemplo de lo que acabo de mencionar el cromosoma 9 normal con el cromosoma 22 lo que hace es un proceso de translocación de un segmento de 9 al 22 y del segmento del 22 al 9 lo estamos observando esto es lo que vemos a nivel de un crónica esto y esto y este es el cromosoma filaelsa por supuesto el que tiene el rearreglo cromosómico entonces esta alteración a partir de estos cromosomas que están en su estadio normal que sufren este proceso de ruptura del material genético y intercambio de este material genético involucran a un proceso de leucemiogénesis en estos pacientes y vemos los genes implicados en estos instrumentos en el gen BCR y en el gen ABL determinantes de una leucemia meloide crónica pero no solamente ello que acabo de mencionar hace un momento también comparten las leucemias linfoblásticas agudas entonces vamos a encontrar leucemias linfoblásticas agudas una 922 vamos a encontrar la leucemia meloide crónica también una 922 una leucemia meloide aguda también pero en donde es más frecuente encontrarlas a nivel de una leucemia meloide crónica estamos diciendo el 90% de los pacientes tienen un tipo de translocación y específicamente la 922 y acá es lo que estamos observando esto es lo que nosotros vemos a nivel de citogenética a ver ven en esta metáfora este 1 este 2 miren este 2 es algo raro miren de acá vamos recorriendo miren este 9 es algo raro aquí por aquí este 22 es algo raro entonces ya estamos observando tres cromosomas están alterados entonces estamos viendo una translocación triple involucra el cromosoma 2 al cromosoma 9 y el cromosoma los diferentes puntos de corte entonces estaríamos hablando de una anomalía cromosómica con la variante triple es decir está involucrado no solamente el 922 sino el 2 también es lo que vemos en citogenética a nivel de las semimilorias crónicas y así sucesivamente vamos a ir viendo en el caso de las neoplasias miloproliferativas vemos pues las alteraciones número 8, 9 y 21 el pronóstico la presencia de alteraciones citogenéticas al diagnóstico no se asocian a un peor pronóstico porque en este caso de estas neoplasias miloproliferativas con cadelfia negativa en este caso son las leucemias netofílicas crónicas la policitimia vera la mielofibrosis primaria la tombocitomia esencial consideradas dentro de este grupo con el peor pronóstico en este caso no asociado un peor pronóstico pero que pasa con estos pacientes estos tenden a evolucionar hacia un tipo de leucemia es decir la presencia de este tipo de alteraciones neoplásicas para llegar a un tipo de una leucemia meloide crónica o un síndrome de mielo despásico ya es un proceso de alteraciones con mayor incidencia hacia una neoplasia en el caso de las síndromes mieloproliferativos en este caso el síndrome de mielo perdón mielo displásico en el síndrome de mielo displásico la presencia de alteraciones en el cromosoma 5 la delección del cromosoma 5 como única anomalía específica va a determinar a un sub de un síndrome de mielo displásico de acuerdo a la organización mundial de la salud pero esto no significa que sea la única alteración que vamos a observar en el síndrome de mielo displásico sino que hay un conjunto de alteraciones que se observan dentro de ellas pero netamente la organización mundial de la salud se utiliza como alteración del cromosoma 5 implicado con un síndrome de mielo displásico característico y está en el conjunto de alteraciones no solo les decía la delección del 5 sino miran la pérdida del Y la delección del 11 delección del 20 del 7 y todas las anomalías que estamos viendo y el pronóstico el caso de la pérdida del Y y del cromosoma 11 es un buen pronóstico pero miren acá ya con la delección del 5 del 12 del 20 estamos hablando de un buen pronóstico un intermedio va bajando correcto un pronóstico intermedio y cuando ya llegamos a de tipos complejos es decir más de 3 anomalías dentro del cariotipo estamos hablando de un muy mal pronóstico un pronóstico adverso para el paciente y aplicado con el factor factor de ellos esa es la tabla de acuerdo a la organización mundial de la salud aquellos que tienen buen pronóstico muy buen pronóstico pronóstico bueno intermedio y peor pronóstico incluido los hallazgos matológicos ¿no? de blasto el porcentaje de blastos en médula ósea concentración de hemoglobina las todo ello determina la que sacando el score la valoración de acuerdo a estas características determinen si está en un muy malo malo bueno o regular pronóstico del paciente entonces miren aquí está el en el caso de los síndromes mielodis clásicos como un hallazgo importante que va a determinar estos pronósticos en los pacientes una leucemia amiloide aguda leucemia amiloides agudas también ¿se acuerdan que mencioné las leucemias amiloides agudas en el caso de la Organización Mundial de la Salud? nos hablaba de la presencia de anomalías recurrentes la 821 la inversión del 16 la translocación perdón 16-16 17 9-11 6-9 entonces vamos a encontrar este conjunto de anomalías cromofómicas las frecuencias que se observan en los pacientes las anomalías secundarias no solamente encontramos la 821 sino en pacientes encontramos la 821 una perdida del cromófoma sexual ya sea Y ya sea X la adicional este una de lesión del 9 y de acuerdo con ello el valor pronóstico bueno muy bueno regular intermedio malo por ejemplo si hallamos en el estudio citogenético una 6-9 está determinado por una lección meroide aguda pues será de mal pronóstico estos son los los cromosomas que observamos el estudio citogenético en el laboratorio así se observa la alocación 8-21 este es un 8 normal debe estar en esta constitución el otro el cromosoma homólogo pasó se traslocó ¿a dónde? al cromosoma 21 este segmento del cromosoma 21 se fue a este lado entonces vemos una translocación 8-21 una leucemia meloide aguda una inversión del cromosoma 16 una translocación 5-17 una translocación 9-11 una translocación 6-9 una inversión de un 3 entonces ¿cómo nosotros nos damos cuenta que hay una translocación una inversión una adición comparando los patrones de banda esos patrones que nos van a determinar que ese es el cromosoma 8 y no el cromosoma 9 entonces eso nos va a determinar el factor también pronóstico en este caso es favorable intermedio adverso en el caso de la leucemia meloide aguda y este es un factor de riesgo de acuerdo a una estratificación a nivel de pues una institución europea en la cual nos va a determinar ese proceso de categorización del riesgo de los tipos de leucemia meloide aguda en un 8-21 favorable en una 9-11 intermedio y encontramos una 6-9 adverso las LLAs presentes en pediátricos principalmente en nuestro país esencia de 12-21 esta es una traslocación que no vamos a poder encontrarlas como la la mencionada aquí esta vamos a tener que utilizar una técnica molecular en citogenética que es el FISH liquidación in situ fluorescente nos va a permitir detectar esto las demás la 1-19 la 11-19 la 4-11 la 9-22 y las las altas diploidías las casi diploidías también las vamos a ver en este tipo de pacientes les mencionaba la variación las mutaciones en el número de cromosomas que están implicados con muy bueno intermedio malo o muy mal pronóstico ahí están por ejemplo la 1-19 la 9-22 la 11-19 aquí podemos observar la presencia de alteraciones en el número de los cromosomas miren el cromosoma en el caso de el cromosoma 4 5 el 6 el 21 miren alteraciones en cuanto al número observamos en pacientes con leucemia linfoblástica aguda pero miren acá ponemos un cariétrico en el cual hay un aumento de cromosoma 4, 5, 6, 14, 21 21 en 7 metafases en 7 células pero en 13 células hemos visto un cariotipo normal eso quiere decir pues la proporcionalidad también en un momento mencionaba determina el proceso del desarrollo de la leucemia dentro del paciente y finalmente pues las LCs la leucemia linfocítica crónica en la cual también están determinadas características de los cromosomas y los hallazgos citogenéticos que podemos observar en ellos esto es predominante para pacientes de la tercera edad es poco poco con poca frecuencia en nuestro país tenemos muy pocos casos aproximadamente tenemos de acuerdo a las estadísticas del INEM 21 casos al año hasta menos pero estos por ejemplo tienen mucha incidencia hacia los países del norte hablamos por ejemplo los países europeos tienen una alta incidencia de la leucemia linfocítica crónica muy bien y para poder ya entrar a la parte netamente de cómo son estas técnicas con lo anterior hemos visto la parte de la teoría la parte de cómo el estudio citogenético aporta en cuanto al diagnóstico y pronóstico y esto ya el procedimiento en sí lo que hacemos a nivel de laboratorio rápidamente vemos la obtención de la muestra en este caso en nuestro estudio utilizamos la médula ósea como muestra importante durante el proceso de estudio citogenético pero también muestras de sangre periférica dependiendo de la enfermedad hematológica que tengan en este caso la presencia de sangre la obtención de sangre periférica por un estudio de la leucemia linfocítica crónica pues es ideal si nosotros hablamos del estudio a una leucemia meloide aguda una sangre periférica no nos ayuda nos ayuda en sí el estudio de la médula ósea entonces de acuerdo a cada enfermedad de acuerdo a cada neopasia se va a tener que pedir la orden a la toma de muestras en este caso mililitros de sangre periférica en qué en tubos de palina de sodio es importante palina de sodio para poder mantener la muestra cada procedimiento de laboratorio tiene un medio de transporte ideal en este caso con el anticoagulante determinado para este tipo de enfermedad en este caso la palina de sodio nos va a permitir el estudio citogenético la muestra con el trocánter se hace el aspirado de médula se hace la toma de muestra de punción venosa y manda la muestra al laboratorio la muestra debe ir con su orden con los datos de historia clínica y estas que procesan hace un cultivo de células en este caso se vio a un recuento celular hace un recuento de las células para llevar una cantidad de dos por diez a las seis células por mililitro de medio de cultivo un medio de cultivo y acá está el conjunto de medios de cultivo que se pueden utilizar para el estudio de muestras ya sea de sangre o de médula periférica unas más específicas que otras por ejemplo en el laboratorio trabajamos con marromax con el ARRAPMI 16 en este caso no perdón 16 utilizamos y el marromax esto específico para médula ósea esto lo utilizamos para sangre periférica también nos llegan muestras para pacientes constitucionales porque en el en el servicio tenemos en el servicio genética y biología molecular tenemos la especialidad de genética médica y ellos nos mandan también muestras para el estudio de criotipos de pacientes que tienen un problema de anomalías constitucionales después de ese proceso de siembra se deje incubando muestras 37 grados centígrados cinco por ciento de deseos y noventa por ciento de humedad entre cuarenta y ocho y setenta y dos horas es decir nuestra técnica no es inmediata y esto es lo que va a determinar en este caso nuestra técnica es una técnica que involucra un proceso de cultivo celular previo a un proceso de análisis muy diferente a otras técnicas que hemos visto la técnica de citometría de flujo también tiene un procedimiento diferente la técnica de estudio hematológico también tiene la 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 biología molecular también utiliza un sistema de procedimientos y un protocolo o un proceso estandarizado el estudio de este tipo de muestras en nuestro caso hacemos un cultivo celular por eso es que nosotros requerimos de que la muestra sea una la primera muestra tomada de la médula ósea llegue lo más rápido posible al laboratorio a mantener las condiciones el cultivo que es mantener las condiciones del individuo simulamos condiciones en el laboratorio para mantener vivas y hacer el estudio posterior viene después ya después del proceso de cultivo celular pasaron las 48 en el caso de médula pasaron las 72 en el caso de sangre periférica la sacamos para hacer un proceso de cosecha y separaciones cromofómicas entonces ahí vamos a involucrar los procesos de adicionar el colsemit a la inhibición mitótica que lo que queremos es obtener células metafases entonces damos el inhibidor para que todas las células que han estado en este cultivo se arresten o se queden en el estadio de metafase hace los procesos de botonización de fijación finalmente después de todo este proceso llegamos a montar las láminas o lo que nosotros en común de de la terminología citogenética llamamos lanzado de láminas dejar caer una gota con las preparaciones que hemos tenido aquí y en esas gotas encontramos las metafases es decir esas estructuras que vamos a utilizar para hacer el estudio citogenético una vez ya están en las láminas hacemos el proceso de envejecimiento un proceso de bandeo a través de la utilización de un enzima en este caso la triptina y coloración con en este caso el bandeo lo que vamos a obtener es la observación de homosomas con bandas con bandas estos diferentes resoluciones en el laboratorio y específicamente para las pruebas citogenéticas en neoplasias hematológicas nos basamos en una resolución de banda entre 300 y 400 y vamos a hacer el estudio observamos en este caso así es como nosotros vemos nivel del microscopio cuando ya hemos montado cuando hemos hecho todo este proceso hemos montado en láminas lo ponemos al microscopio y entonces en el microscopio empieza el proceso de análisis hasta acá todo el proceso de siembra y cosecha y acá va el proceso de análisis ¿cómo es el proceso de análisis? comparar las bandas como les mencioné comparamos las bandas unas tras otras para poder ver a qué cromosoma corresponde entonces esto es lo que nosotros observamos así vemos el microscopio son estos los cromosomas y entonces ahí empieza nuestro análisis ¿qué hacemos primero? contamos cuántos cromosomas para determinar el número de los cromosomas presentes y contamos 47 significa que una anomalía numérica y encontramos menos también encontramos por ejemplo en este caso una tetraploidía estamos hablando de alteraciones ya no es lo normal eso es lo que nos va a determinar el caso de una observación lo primero que hacemos es contar los cromosomas los números el número de cromosomas nos va a determinar las ploidías y las aneuploidías en este caso si nosotros contamos cromosoma tras cromosoma vamos a ver que tiene 46 cromosomas determinamos los cromosomas ya de acuerdo a su estructura entonces antes de contarlos ahora lo estoy viendo ah muy bien este cromosoma tiene este patrón de bandas acá está su centrómero este es el brazo este es el brazo de acuerdo al patrón de bandas este es el cromosoma 3 y este es el otro cromosoma y si lo veo ambos son iguales esta banda es esta esta banda clara es esta de acá la banda oscura es esta de acá esta banda que ven acá clara es esta este es su centrómero este es su centrómero y así voy comparando estos cromosomas son en este caso los dos es los cromosomas homólogos porque tienen que haber son 46 paredes entonces estos dos no veo ninguna alteración ahí expertiz del citogenetista dije que es una técnica antigua sí pero que involucra una preparación mayor voy contando aquí para en general para los que han podido ingresar y han tenido esas ganas de poder aprender sobre la citogenética mencionaba que es poco difundida en nuestro país sí en este caso pues los citogenetistas en el país somos pocos contados con los dedos jóvenes bueno colegas y profesionales que están en esta sala pues la mayoría nos hemos concentrado en Grima es una técnica que debía difundirse a nivel nacional yo que las capacitaciones profesionales aún siguen limitadas y eso también extrapolo a la carrera de medicina en este caso los médicos genetistas que también van de la mano con nosotros en el caso de estudios como el que estoy mencionando citogenéticos también hay pocos médicos genetistas en el país tenemos una deficiencia en cuanto a este campo de la genética que aporta muchísimo en el entendimiento de las enfermedades no solo oncológicas sino el conjunto de enfermedades involucradas con daño a nivel de material genético no es un punto entonces el expert del citogenetista va a determinar un correcto análisis si yo confundo un cromosoma con otro estoy dando un análisis incorrecto estoy mencionando o estoy dando un resultado que no es correcto que puede adjudicar al paciente si es que no lo hago bien eso es que es importante expert del citogenetista en poder diferenciar un cromosoma del otro en poder determinar una alteración en él que también así como puedo confundir un cromosoma puedo dejar pasar alteraciones en estar involucradas con este proceso de la eutomia genética en el paciente muy bien entonces seguimos cromosomas sexuales voy a determinar si es que este cariótico es de una mujer o de un varón aquí vemos los dos cromosomas sexuales de acuerdo a sus bandas estas bandas son propias y características del cromosoma sexual entonces dos iguales hablamos de una mujer la paciente es una mujer entonces hay que determinar también no solamente el número y empezamos a ver la estructura y dentro de ella la presencia del cromosoma sexual pónganse que nos dan un caso de un paciente varón y encontramos X ahí vemos que puede haber múltiples causas de por qué hay dos X en el caso de un varón entonces de ahí empieza ese análisis que nosotros hacemos en la parte de psicogenética esto es más aún empezamos a analizar ya uno a uno comparando cromosoma uno este es el cromosoma uno el otro uno a este de acá por qué el patrón de bandas uno uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis seis siete siete ocho ocho nueve sorpresa una alteración una alteración genética mira este es el nueve normal debía tener esa terminación en el brazo en el brazo grande miren acá miren acá miren miren una banda es una banda y vamos analizando más y vamos a ver que acá está el cromosoma chiquito el cromosoma fila del este segmento del veinte este es el veintidós normal miren esta banda del veintidós que veo acá miren acá ya lo estoy notando y este segmento blanco de esta banda blanca lo voy a notar bueno ya no lo voy a notar porque es un segmento claro una banda clara así voy a ver que este cromosoma es muy pequeño este cromosoma nueve tiene una un segmento que no es propio de este nueve entonces si el citogenetista no diferencia esto entonces no va a poder determinar que aquí hay un daño del material genético y aquí es el ordenamiento este es el cariograma este es ya el resultado del análisis entonces aquí lo que han visto aquí nosotros normalmente vemos un microscopio ¿cuántos analizamos? no uno solo nosotros analizamos para un paciente vinte de estos vinte metafases analizando uno a uno los cromosomas para determinar si ahí hay un alterado les dije que nueve se observe un criotipo normal en un cromosoma se observe un criotipo alterado y también de acuerdo a las normas en el reporte citogenético necesitamos ver dos alteraciones estructurales para reportarlas como una clona entonces eso nos da la normativa y ese entonces ahí encontramos en este caso el paciente tiene el completo de los veinte metafases con una traslocación nueve veintidós involucradas con los puntos de corte y ya habíamos mencionar que el análisis dan el análisis para veinte metafases un correcto estudio citogenético vamos a las veinte las podemos reportar si no podemos pasarnos más de veinte igual hacemos reporte la proporcionalidad el resultado citogenético de acuerdo al ISCN lo que mencionaba verdad el ISCN es importante en cuanto a la normativa de la expresión de cariotipo es decir el resultado va a llegar al clínico el clínico lo va a ver este paciente tiene una analidad celular en este caso relacionada en este caso no relacionada entonces vemos alteraciones así es como se reporta un cariotipo donde se ven la zona inicial las clonas laterales mira acá le falta un cromosoma siete tiene una monosomía de un siete acá es esto mismo para esto se le ha adicionado un cromosoma ocho por eso tiene cuarenta y seis cromosomas otra clona tiene la nueve veintidós y esto a su vez se ha multiplicado en este caso por dos o sea vemos noventa y dos cromosomas de lo que normalmente íbamos a ver cuarenta y seis entonces está viendo un proceso de evolución a partir de una clona otras clonas relacionadas o las no relacionadas por ejemplo hay un conjunto de alteraciones que no tiene relación uno es diferente al otro recuerdo eso también se reporta donde está especificado para cómo hacer ese reporte y esa es la última actualización que les dije el año pasado veinte veinte y finalmente después de esto se hace la redacción del informe cumpliendo con las normas técnicas ¿no? del sistema de gestión de la calidad de los laboratorios clínicos con ello damos el resultado final las directrices profesionales con las cuales nos valemos por ejemplo el AGT libro donde están todas las técnicas citogenéticas no solamente de neoplasias hematológicas sino el conjunto de técnicas citogenéticas ya sea citogenética convencional citogenética molecular el ISCN con toda la normativa para el reporte de los resultados citogenéticos involucra convencional FISH involucra los CGH los ARRAY y es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud cuando trabajamos con muestras de neoplasias hematológicas bueno creo que hemos cumplido con el conjunto general la técnica citogenética convencional y sus operaciones en neoplasias hematológicas muy bien Roxana hemos concluido con eso listo doctor muchas muchas gracias por la ponencia la verdad la verdad que han sido cosas que muchos de nosotros no conocíamos y ha sido una buena oportunidad para hacerlo y también recordar mucho de genética que nos enseñan en la universidad y decimos bueno cuando veremos esto nuevamente así que ha sido una muy buena oportunidad y muy bonita ponencia muchas gracias doctor creo que todos nosotros vamos a poder aprovechar esa información no sé si tienen alguna consulta chicos correcto alguna consulta vamos a ver algún tiempito si Luis ¿en qué casos es necesario un trasplante de médula ósea en pacientes con LLA las LLA en general a ver el caso de trasplante en medio de la ósea ya en por ejemplo en la hospital en neoplásicas tenemos a un conjunto también de profesionales biólogos y médicos en el caso de este tipo de técnicas ¿no? es una es un área en el en el hospital que permite ese proceso de primero estudio del paciente de acuerdo a la compatibilidad del donante y del que recibe el trasplantado poder hacer ese proceso ahora ¿en qué en qué cuando se hace o cómo se hace? pues eso lo determinan de acuerdo a los hallazgos que va a encontrar el clínico por el estudio que se hace citometría se hace hematología especial hematología biotécnica utiliza a las técnicas de citometría de flujo mencioné las técnicas de biología molecular unidas a la técnica de citogenética entonces de acuerdo a esta evaluación completa completa de todos estos resultados y los hallazgos obtenidos en laboratorio se da la determinación para ver si es que el paciente necesita un trasplantado es relativo dependiendo de cada paciente ahora lo que vemos acá en citogenética nada más pues en el caso de las LLA con mayor incidencia en pediátricos pues es lo que he mostrado aquí cuando tienen un mejor pronóstico con un peor pronóstico eso también determina que el clínico el médico pueda determinar si es un candidato hacia un trasplante de médula entonces se valora el conjunto de todos los resultados citogenética no determina que ese paciente entre a una donación de médula no el conjunto de las técnicas completas citogenética aporta a todo ello es una evaluación una evaluación que da el clínico en ese proceso la citogenética aporta determinar si hay el hallazgo cromosómico implicado ya sea con un pronóstico bueno regular o mal entendiendo eso también no sé si haya la punta listo doctor bueno creo que ya hemos dado un tiempo estimado para preguntar hay una pregunta a ver mencionan una consulta actualmente se está investigando a nivel multidisciplinario la incidencia de este tipo de anomalías en leucemias o por el momento está relegado al reporte independiente de casos me puedes repetir la primera de roxana si mencionan si es que se está investigando a nivel multidisciplinario la incidencia de este tipo de anomalías en leucemias o si es que solamente se da un reporte de casos no si se está reportando en sí pues a nivel internacional si nosotros entramos a ver las publicaciones en cuanto a la citogenética y multidisciplinario por supuesto porque ya estamos viendo que las diferentes técnicas en conjunto aportan para el diagnóstico aportan para el pronóstico y el tratamiento de estos tipos de neoplasias y pues a nivel de investigación también se están dando las publicaciones recientes sobre estos estos hallazgos son algunos hallazgos frecuentes las que están implicados ya a partir de un estudio molecular la citogenética convencional la citogenética molecular y la biología molecular están integrándose para poder determinar por ejemplo qué genes están involucrados con determinados grupos de pacientes que tienen esta frecuencia de anomalías genéticas ya desde nivel ya molecular nivel molecular si es multidisciplinario si se está haciendo investigación hasta hoy en día de las técnicas tanto de citogenética unidas a esta de la biología molecular entonces sí está dando bastante investigación y hay mucho que poder entender sobre este proceso nosotros vemos nosotros en la citogenética vemos la macro los cromosomas el genoma completo las otras técnicas se van hacia la parte micro hacia la parte del hallazgo que implica netamente los genes que son segmentos mucho más que por citogenética convencional no las vamos a poder es multidisciplinario en este caso y pues involucrado por supuesto la parte de la clínica también es muy importante muy importante en cuanto a estos pacientes la clínica también es muy importante unidos a los datos de laboratorio todos ellos cumplen estos hallazgos corte de casos también hay corte de casos también hay y pues a nivel de nuestro país aún hay mucho que poder aportar en cuanto a este tipo de hallazgos psicogenéticos y bueno vamos en camino vamos en camino a ello vamos tratando de hacer algunas publicaciones más adelante sobre este tipo de estudios psicogenéticos y sí está abierto como toda técnica aporta la parte de diagnóstico da un resultado está implicado con un proceso de adquisición de nuevos conocimientos para el aporte en este rubro y si va a ser multidisciplinario tiene que ser multidisciplinario lo es lo es en el caso de las neoplasias hematológicas los clínicos los procesos de laboratorio tienen que haber una constante interacción entre ellos para poder comprender el conjunto de estos procesos neoplasicos que es bastante complicado algunos de ustedes cuando llegaba el curso conmigo les mencionaba que el cáncer es muy complejo de abordar muy complejo de abordar yo está tratando de descifrar cada vez más mecanismos con el objetivo de dar un tratamiento correcto eficaz seguro de revertir este tipo de enfermedades y dar una mejor calidad de vida al paciente ahorita pues hay algunos quimioterápicos que se utilizan yo que sigue ahondando más en ello mucho que hablar hay otras técnicas también hay técnicas de la RAI SGA de hibridación genómica comprada las micromatrices lo que seguro algunos han escuchado sobre ello también la biología molecular entonces a estas dos horas siempre nos quedan cortos sí doctor bueno yo creo que dadas las preguntas que están surgiendo tal vez podremos programar otra sesión para ampliar un poquito más ampliar un poquito más estos conocimientos porque ha habido bastante interés de los chicos me han llegado también algunas preguntas por interno así que eso sería todo por nuestra parte doctor Ángel gracias gracias a ustedes gracias por la invitación y pues ustedes saben estoy dispuesto a poder aportar siempre en los conocimientos y poder haciendo de que el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades pues sea con mayor énfasis en beneficio de los pacientes ¿no? muy bien gracias Rosana por la invitación éxitos a todos gracias ahora chicos bueno no se vayan por favor de la sesión voy a proyectar un código sí un código de gracias